...espectáculos, deportes y clínico. Gracias, Lick. Viernes, Rosalba. Ay, mira la sonrisota de oreja a oreja, flaco. ¿A qué costo, verdad? Pero arrancando fin de semana, por supuesto. Habrá buena información de espectáculos. Además, invitados en el estudio, uno de los consentidos, Arturo Carmona y su vida galante. Pero les vamos a explicar de qué se trata esto de la vida galante. Un poquito más adelante, para que no se lo pierdo. Ándale, un galán. Y yo voy a hablar de una guapa que es Belinda y que por primera vez ya habló de su relación con Cristian Noda. Lo hizo para una conocida revista. ¿Y qué crees? Le vamos a dar detalles más adelante. No se vaya, pero dijo en mayúsculas. La regué. La regué. Así con esas palabras. No, con esas palabras no. No, bueno, no con esas, pero una más fea. Pero qué es, se lo contamos más adelante. Pónganme mucha atención. ¿Quieren ganar 15 mil pesos al mes o mucho más? Pues se puede. Ve, acércate a Impulse, vente de calzado por catálogo y te diremos cómo. Ya llegaron los nuevos catálogos otoño-invierno 2022. Puedes iniciar tu negocio propio. ¿Qué crees? Sin jefes ni horarios. Es súper fácil. Ven a Impulse, adquiere tus nuevos catálogos, muéstraselos a todos tus conocidos y así de fácil empezarás a vender. Los zapatos se venden solitos. Además, te regalamos 600 pesos en cupones para que uses en tus primeras compras. También puedes descargar nuestra nueva aplicación, Impulse Móvil y llevar tu negocio y tus catálogos digitales a donde tú vayas. Ya lo sabes, Impulse, fiel a ti. Antes de que sean las 2 de la tarde, acá andamos, acá andamos. Ajá, y no nos podíamos ir sin el chismecito de Belinda. Ay, chismecito, esto está bueno, esto está bueno. ¿Qué dice Belinda? Oye, he dicho Belinda. Pues sí, y el trabajo la seguirá salvando, entonces que siga trabajadora, flaquito. Regalamos, regalamos. Andamos regalones. Es viernes, es viernes. Vean nomás, ¿a dónde los vamos a invitar? Comiencen a hablar, sabes que tienen más de 15 años que no vienen a México y hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovecharlos. Entonces, así de fácil, al 81, 88, 80, 66, 88, para que se lleven uno de estos boletos y puedan ir a ver el Ballet Nacional de España. Ya les dije, están bien ubicaditos, flaquito. Puro talento, puro talento. Ahí está. A que tú te haces el indicado de entregarlos. Al ratito, al ratito la link les dice a los ganadores, ¿va? Para que comiencen a... Cat Toner está comprometido a impulsar la economía regiomontana con el fin de dar soluciones y ahorro en costos de impresión a las familias, empresas e instituciones de todo Nuevo León. Contamos con presencia a nivel local distribuida estratégicamente en 36 sucursales para estar mucho más cerca de ti. Con nuestra amplia gama de cartuchos de toner y tinta, ahorrarás hasta un 70% más que con un cartucho original y, ojo, eh, con la misma calidad. Además, contamos con equipos multifuncionales, impresoras, accesorios de cómputo, productos de papelería y todo lo que necesites para tu home office o también para tus clases en línea. Realizar tu pedido es súper sencillo. Comunícate a este número, 8181-305-305. Te lo repito, 8181-305-305. También puedes enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, 8186-56-2151. Consulta todos los productos en nuestra página web. Anótala bien, www.cattoner.com.mx o también síguenos en todas nuestras redes sociales. Ya lo sabes, con Cattoner tu cartucho te llega porque te llega. Oigan, atentos, porque ahora vamos a ver qué descuentos nos trae el Baratón del Sol para este fin de semana. ¿Qué tal? Ya vimos dos buenas razones para ir a Del Sol. Los descuentos del Baratón y también las rebajas de hasta el 50% en ropa para toda la familia. Pero hay mucho más. Por ejemplo, en Del Sol puedes apartar ahorita mismo todo para el regreso a clases y pagarlo poquito a poquito, sin intereses y sin tarjetas. Este fin de semana toca ir a Del Sol o si lo prefieres, también hacer tus compras en línea o por WhatsApp al 8185-2629-54. Anótale, 8185-2629-54. Pida lo que quiera y Del Sol se lo lleva hasta la puerta de su casa. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos en este viernes. Y oigan, Belinda, por primera vez es sincera acerca de su relación con Cristian Nodal. Dice al respecto la REGUE con mayúsculas. ¿Qué es eso? Yo le tengo la información más adelante. 5 con 46, hora de la información de espectáculos y claramente hora del chismecito de Belinda que después de cinco meses de hacer oficial su rompimiento con Cristian Nodal, Pamela por fin habló al respecto. Mucha chisme. Seríamos mentirosos y mentirosas al decir que no esperábamos este momento porque claramente que sí esperábamos como esta versión de Belinda. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y en qué momento? ...veíamos venir, las está viendo en pantalla. Belinda totalmente arrepentida. Estas fueron palabras textuales. Se las voy a leer para que no digan que yo ando inventando. Pues claro, pues claro, 100%. Y no lo volvería a hacer nunca refiriéndose a exponerse en redes sociales, a exponer su relación. Bien hecho. ¿Por qué sabíamos que Belinda antes de Cristian Nodal sabíamos entre murmullos que andaba con tal futbolista o que andaba con tal cirujano o que andaba con tal, pero nunca veías una publicación en sus redes sociales? Sí, no derramando miel, no teniendo la relación perfecta, no con besitos, no videítos, que no está mal. Yo creo que de pronto sí hay que, ¿por qué no? En un momento, pues bonito, subirlo, darle su tiempo también a la pareja, pero también exhibirse tanto tiene sus contras. Y aquí, pues, un ejemplo claro. Tiene su costo y ella lo está viendo. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido tan abierta y tan expuesta, pues probablemente sus millones de seguidores no le seguirían diciendo casi medio año después qué onda con Cristian Nodal y el comunicado sigue. No, pero bueno, así es la vida. Escogí mal. Ojo, escogí más. Lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner Vogue? La cajeté. Lo pueden poner, por favor, porque sí, la cajeté en todos los aspectos. Así lo dice. La verdad es que, mira, yo siento que cada relación buena o mala te deja algo. Claro, claro que te deja algo, Rosalba. Le dejaron los dientes arreglados. Mira. Los dientes bien arregladitos a mi velita. Obviamente tiene que echarle muchas ganas a que su nombre suene a ella. Lo mostrábamos con los besos, con participación en todos lados. Ahora la sigues viendo en comerciales. Anda muy trabajadora. Siempre había sido. Tienes un punto, obviamente durante su relación con Cristian Nodal le bajó porque pues pues en cómoda con el novio trabajando y ella vigilando. Muy bien hecho. Pero pues ya. En productora. En productora. Ella organizando y siendo la que recibía los billetitos. Pero bueno, ya se acabó esa relación y se va a arrepentirse. Ya declaró. Ya podemos morir en paz. Ya escuchamos a Belinda decir que la regó con todas las palabras. Y hoy hablando de Belinda y sabemos que muchos de sus exnovios, obviamente Cristian Nodal, se tatuaron pues su bella cara. Ajá. Ahora no fue el caso de Belinda, pero sí fue el caso de Anay. ¿Ok? ¿Qué pasó? Un fanático. Miguel, te amo. Ay, no, no es cierto. No, jamás lo haría. Digo, nunca digas nunca, pero al día de hoy, no, no, no. Sí, a mí sí me obligaron. Haría admiración, pero no. A mí sí me obligaron, mira, de aquí hasta acá a Maluma. Así. De verdad. Sí, soy súper fan. Maluma y luego acá baby. Sí, Maluma baby, baby, baby. Pero no, 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 no vamos a llegar a esos niveles de fanatismo. No lo permitiría. No, no lo vamos a permitir. Y ya para finalizar, ¿les parece? Ya es viernesito, buena música y qué tal este par de guapísimas, la verdad, es que... Respeto. Sí, talentosas, guapísimas, este, Gloria, no sé qué se hizo, que se ve muy guapa y obviamente, qué decir de Bonica Naranja. Oye, Mónica, el tiempo no pasa por ella, se ve divina, guapísima y aparte luego cerrón. Así es. Entonces, se antoja, se antoja ver. Que pasen la receta, pero bueno, Pam, ya, hasta aquí la información de los espectáculos. Nos vemos hasta el lunes. Hasta el lunes con más del chismecito. Gracias, Pam.